Hoy día prendas del alma, hoy día prendas del alma Se venden a cualquier precio, se venden a cualquier precio De amistad fingirás siempre, de amistad fingirás siempre Los más nobles sentimientos, los más nobles sentimientos Ay, Colombia, los más nobles sentimientos La virtud llama quimera, la virtud llama quimera Y al vicio quema el incienso, y al vicio quema el incienso De religión y moral, de religión y moral Habla poco y con desprecio, habla poco y con desprecio Ay, Colombia, habla poco y con desprecio Charla siempre con descaro, charla siempre con descaro De libertad y progreso, de libertad y progreso Y si algún joven incauto, y si algún joven incauto Llama viciosos portentos, llama viciosos portentos Ay, Colombia, llama viciosos portentos Salta y chilla, di que es godo Salta y chilla, di que es godo Que es enemigo del pueblo Que es enemigo del pueblo Ahora dejas a zaraposos, ahora dejas a zaraposos Te miran con desprecio, te miran con desprecio Ay, Colombia, te miran con desprecio Pero musa todavía, pero musa todavía Me muestras tu descontento, me muestras tu descontento Deliberale el penacho, deliberale el penacho Te adornará con esmero, te adornará con esmero Oye pues si no te pares, oye pues si no te pares Me interesa en extremo, me interesa en extremo Llegue pronto este mensaje, llegue pronto este mensaje Ando a dos partidas luego, a dos partidas luego Fácil cosa tu lenguaje, fácil cosa tu lenguaje Altizón ante indigesto, altizón ante indigesto Congalísimos y ripios, con galísimos y ripios Te dará el bardo, el premio, te dará el bardo, el premio Ay, Colombia, te dará el bardo, el premio Y troncando las palabras, y troncando las palabras A cosas del pensamiento, a cosas del pensamiento Los discursos rimpombantes, los discursos rimpombantes Harán mágico tu acento, harán mágico su acento Ay, Colombia, harán mágico su acento No a mi musa no receles, no a mi musa no receles A fe mía te confieso, a fe mía te confieso Pintí parada roquista, pintí parada roquista Te verán hasta los tuertos, te verán hasta los tuertos Puedes salir bien confiada, puedes salir bien confiada De que te guarden respeto, de que te guarden respeto Si encuentras un artesano, si encuentras un artesano Que vivan paz y sosiego Que vivan paz y sosiego Ay, Colombia, que vivan paz y sosiego Demostrando en su trabajo, demostrando en su trabajo Sus honrados sentimientos, sus honrados sentimientos Ocultando cuánto llevas, ocultando cuánto llevas A este patrio tan extremo, a este patrio tan extremo Y asume con astucía, y asume con astucía Defensoría del pueblo, Defensoría del pueblo Nada importa en la miseria, nada importa en la miseria Es con la guerra y los impuestos, con la guerra y los impuestos Ay, Colombia, con la guerra y los impuestos Gente padece, no importa, gente padece, no importa Diles tú que es un progreso, diles tú que es un progreso Musa colérica tiembla, musa colérica tiembla Brotan de tus ojos fuego, brotan de tus ojos fuego Ay, Colombia, brotan de tus ojos fuego Pálida queda así, mustia, pálida queda así, mustia De color cambia así, gesto de color, cambia así, gesto Separa de mí la vista, separa de mí la vista Y diríjela hacia el cielo, y diríjela hacia el cielo Ay, Colombia, y diríjela hacia el cielo Del rubio Dios la venganza, del rubio Dios la venganza Buscas acaso y su seño, buscas acaso y su seño O de Júpiter tonante, o de Júpiter tonante Los vengadores estruendos, los vengadores estruendos Ay, Colombia, los vengadores estruendos Lloras también y ademanes, lloras también y ademanes Haces ya del sartuelo, haces ya del sartuelo No musa, perdón, mil veces, no musa, perdón, mil veces Perdón, perdón, te comprendo, perdón, perdón, te comprendo Ay, Colombia, perdón, perdón, te comprendo Ultrajada, te contemplas, ultrajada, te contemplas Con razón en esos versos, con razón en esos versos ¿Por qué queriendo vestirte, por qué queriendo vestirte Con las galas de esos tiempos, con las galas de esos tiempos Ay, Colombia, con las galas de esos tiempos Pero no musa, detente, pero no musa, detente Ya de veras me arrepiento, ya de veras me arrepiento Conozco que fue una burla, conozco que fue una burla Y un ligero pasatiempo, y un ligero pasatiempo Ay, Colombia, y un ligero pasatiempo Acabe tu justo enojo, acabe tu justo enojo Y vuelve a tu pobre arreo, vuelve a tu pobre arreo Despojate de esas galas, despojate de esas galas Dejando todos sus dueños, dejando todos sus dueños Ay, Colombia, dejando todos sus dueños Que te ríes al verte, y que te ríes al verte Transformada en un momento, transformada en un momento En una Venus hermosa, en una Venus hermosa Capaz de quitarme el sueño, capaz de quitarme el sueño Ay, Colombia, capaz de quitarme el sueño Que en tus labios las verdades, que en tus labios las verdades Y largues a portalescan, y largues a portalescan Sea en el norte seguro, sea en el norte seguro De tu conducta y acciones, de tu conducta y acciones Ay, Colombia, de tu conducta y acciones Y si quieres tener algo, y si quieres tener algo Un paseo en los cuarteles, un paseo en los cuarteles Te brindará mil ejemplos, te brindará mil ejemplos Ay, Colombia, te brindará mil ejemplos Jamás te cortes las uñas, jamás te cortes las uñas Ni póngale a tus dedos, ni póngale a tus dedos Que yo sencilla y honrada, que yo sencilla y honrada Con tu carácter ingenuo, con tu carácter ingenuo Te necesito aunque sufras, te necesito aunque sufras La rabia de los perversos, la rabia de los perversos Ay, Colombia, la rabia de los perversos